¿Qué tal mis amigos? Los saludo a su compa de Tutoriales Nuevas en esta ocasión con este nuevo video. Espero que les guste. Si va a tratar de... me han estado preguntando... Bueno, pues para empezar, este bajo es una marca nueva. No es una marca reconocida, es marca... no es muy... Pues no es conocido prácticamente. Este bajo es activo. De seis cuerdas. Tiene 24 trastes. Este es como ustedes lo están viendo. Tiene los botones para los efectos. Tiene cinco botones. Dos pastillas. En la parte de atrás tiene para su pila. Este bajo sí suena muy bien lo que viene siendo los graves. También tablea. Bien. La otra pregunta que me hicieron es... Si son cansados estos bajos. Pues... Pues la verdad sí se me hace muy cansado lo que viene siendo el liapasón. Porque está muy... Está muy grueso. Y yo estoy impuesto. Siempre he tenido bajos de cuatro cuerdas. Pues... Sí se me ha hecho cansado más o menos. Pero este bajo no... No está pesado. Me imagino que sí hay otros de seis que sí son más pesaditos. Pero... En lo... En lo que sí... Sí me cansa de aquí. De la mano de esto. Lo otro es... Si es complicado... Las seis cuerdas. Pues... A lo primero sí. Sí es complicado. Porque pues... Como yo... Por ejemplo yo... He tocado siempre de cuatro cuerdas. Sí se me... Sí se me dificultaba lo primero. Pero... Pero pues... Sobre la marcha con la... Con las ensayadas. Con las... Ahí ya pues te vas haciendo la... Es la... Es la misma. Cuatro cuerdas y seis. Que hasta tienes más... Más de dónde hacer adornos y todo eso en las seis cuerdas. Eso es lo que me gustó. Pero siempre he querido tener una de seis cuerdas. La afinación... Pues... La verdad no... No sé... No se desafina mucho este bajo. Yo pensaba que iba a estar muy... Que iba a ser como otro bajo porque se pasan desafinando. Pero este no... No sé... No se desafina mucho. La pila... La pila sí... Sí le dura algo la verdad. Pero yo creo que... Sí gastar más de estos bajos por las... Por lo que tienen las seis cuerdas. Y aparte... Cuando tocas las... Las quinta y las sexta son muy graves. Pienso que ahí es donde se... Donde se puede acabar más pronto la pila. Por esas cuerdas.